i y de una vez más a mi canal de youtube soy el vengador pues voy a estar con pepe que es uno de los fans mío número uno dice él dice pero para mí es uno de los número uno porque porque estaba ya hablando con el bastante y con él lo saludé en el anterior vídeo pero espero también que vea este vídeo este será el vídeo de estaré con él como 10 minutos corriendo vacilando hablando y ya saben ustedes muchachos a correr pues muchachos pues ya está aquí pepe mira pepe escondido no sé por qué se está escondiendo ya ahí está chepe pues como no me quieren voy a grabar esto cortito no me quiere nadie no quieren entrar a mí a mi sala cuando ustedes vean la sala del vengador un este fan pues yo espero que se una ahí para grabar como cinco minutos con pepe mira pepe ahí está ahí pues uno de los fanes mío allí está chepe de exclam de rcc ahí está ahí está pepe sacando las lenguas este vamos a correr muchachos si quieren correr vamos a correr un ratito que compartí con pepe es uno de los fanes mío y él ve todos los vídeos míos pues yo quise hacer un vídeo con él para esta sala de escondidas por la base si pepe ya yo empecé a grabar ya vamos a darle ahí tiempo para que corra viene pepe pues me gusta solo perdido pero pero pepe va de la bala no sé qué decirle que le va a alguien más el juego seguro pepe pero corre man no sé qué le pasa a pepe se puede ser que está ebrio pero pepe es pasarla a la meta no es posible con el carro más bien plata y si pero pepe es ganar la carrera ganar la carrera brother no es que a este día atrás hay pepe ganar ya lo dije pero me lo perdieron que ella está bien ansioso porque tu eres más superior que yo bueno pues si te vas a ganar condena mi vamos a correr pero nada pues está aquí conmigo es que te dije pepe no me quieren la gente no me quiere no 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 creen este entrar por eso no puede gente cuando cuando yo voy terminando el vídeo pues ustedes entran y quieren que grabe pues me insultan me escupen pues no sé no sé qué le pasa ustedes no están bien revenidos toditos vamos a ver si grabó 20 minutos grabó 15 no grabé tanto ahora estoy para grabar un ratito un pepe no se ponde cuyo pepe perdón si no digo nada es que está haciendo algo bienvenido a la sala muchachote pues soy el vengador estoy grabando para youtube alíneate por ahí si hablas español pues mejor yo espero que no son mí esperen quiero que me vea youtube quiero salir a youtube quiero ser famoso eso fue un huevo que fue ese manchogo yo creo que alguien que veo que alguien graba de verdad ya somos 4 oye vengador como se llama el título del vídeo no sé no sé no sé estoy pensando en el título del vídeo ahorita te digo mejor no me lo digas mejor no me lo digas porque es una sorpresa no sé se ve asombroso eso atrás yo creo que no sé le cambiaron la textura al nitro no sé si fue eso le cambiaron la textura pues lo veo diferente se fue ahí entró otro el que entró Luisito19 bienvenido bienvenido Luisito19 soy el vengador estoy grabando para youtube si quieres salir para youtube pues ya tú sabes por aquí puedes venir a correr con nosotros algunos me dicen en los comentarios que haga una sala pero en verdad la pura verdad que no puedo hacer una sala por puro chiste no mami ahora los otros no quisieron venir los de mi clan casito y trono yo no quiso venir por qué porque llenan la sala en serio tres personas llenan la sala y no dejan entrar a otra gente no dejan entrar a Pepe pero muchachos yo creo que ya voy a dejar de de grabar yo estuve ahí con Pepe Pepe era la el objetivo aquí un grabar con Pepe eso lo dije pues muchachos ya ustedes saben a correr y hasta el jueves me voy a quedar aquí aquí y ¿Vale?